Música Querida biblioteca, feliz cumpleaños Yo le canto esta tonada Hace 25 años conseguimos el reconocimiento nacional Y es la biblioteca popular número 3720 Escritores mendocinos de Mendoza Nos han hecho una biblioteca itinerante Que pueda quedar en distintas esquinas Para poder prestarle libro a los vecinos Cuando van a hacer las compras y esas cositas Y tenemos otra biblioteca chiquitita Una biblioteca que van dando en un carrito de compras Que va casa por casa La tarea de una biblioteca popular es ingrata Hay que luchar con la indiferencia Con la ignorancia Con el prejuicio Hay que estar luchando con enemigos muy poderosos Pero es muy gratificante Ahora lo que está pasando es que estamos acomodando de nuevo la biblioteca Porque estamos arreglando libros O tirándolos porque se arruinaron mucho con la lluvia El techo está muy arruinado Porque es de chapa Y nos cuesta un montón sostenerla Y con el cariño que le tenemos Y además que nos conoce Porque hace muchos años que son las mismas caras Sacamos la mesa Con cosas Ya saben que somos de la biblioteca Pero si la biblioteca no entra, no van La biblioteca sale Cada biblioteca popular Toma De la comunidad en la que está inserta Su perfil Porque responde a las necesidades de esa comunidad De manera que la demanda nuestra es bastante variada No precisamente a nivel escolar Hay cinco escuelas en el barrio De todos los niveles Y más bien en el mundo adulto Y adulto mayor Que son los que realmente apreciamos más Los grandes beneficios de la lectura Leer hace libres Los grandes beneficios de la biblioteca